La FIFA es la institución encargada de realizar uno de los eventos más importantes del planeta, la Copa Mundial de Fútbol. Su organización y desarrollo conlleva grandes retos, pero hoy lo más importante es la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos de las miles de personas trabajadoras involucradas en torno a esta celebración. Vamos todas y todos juntos a ganar este partido. ¡Deja la banca, entra en el juego y domina tus derechos! ¡Gracias!